Una grave denuncia contra un miembro de la familia policial pone en tapete su deber de proteger a la ciudadanía. Se trata de una suboficial que, según denunció Ronnie Guzmán Frías, lo agrede sin ningún motivo. Tal y como se aprecia en el video, la gente identificada por el denunciante como Carmen del Pilar Pereira Peña los agrede en compañía de otro sujeto no identificado. Nótese la vehemencia con la que la mujer se abalanza sobre el joven que en todo momento intenta dependerse sin agredir a la policía. No contenta lo persigue para luego quitarle el casco e intentarlo golpear en la cabeza. Al no tener éxito, lo arroja al pavimento. El joven que labora en una empresa administradora de agua solo era separado por su motocicleta que se encontraba estacionada. Y sin motivo alguno me empezó a reclamar que si yo me creía con palabras o esas, mentándome la madre, me empezó a reclamar que yo me creía pendejo, que qué me creía y me empezó a agredir. El hecho ocurrió en las intersecciones de la avenida Cusco y Arequipa en Castilla la noche de ayer al promediar las 19 horas. Según contó el agredido, la mujer se encontraba con parte de la indumentaria de la institución, como pantalón, color verde y los zapatos negros. Tras la agresión, el joven acudió a la comisaría de Castilla, donde según manifestó, también fue mal atendido y recién pudo sentar su denuncia cerca de la medianoche. Estaba en estado de ebriedad, sino que yo cuando iba a poner mi denuncia a la comisaría de Castilla a las 7 y 45 días para las 8, me dijeron que me espere. Después llegó la señorita Pereira, llegó y me dijo ponte para allá imbécil. Y se pasó de frente y yo le dije no, yo también quiero poner mi denuncia. No, no, ya espérate que primero va a poner la denuncia. Finalmente indicó que acudirá con las pruebas a Inspectoría de la Policía para que se investigue al agente que en lugar de brindar seguridad, intimida con su mala actitud. Gracias. 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 Gracias.